Las artesanías mexicanas con cada color y los matices que tienen reflejan a un país lleno de alegría y la esperanza de un pueblo cargado de ilusiones. Las artesanías son una variedad de objetos formadas por diversos materiales. Cada una de estas artesanías es hecha a mano y todas tienen una historia que las hace diferente a las demás. La artesanía tradicional mexicana es una mezcla de técnicas y diseños indígenas y europeos. Las artesanías mexicanas son exportadas y es una de las razones por las cuales México es una atracción para los turistas.